Hoy viernes, en la Plaza San Antonio, en Cádiz, junto a la sede provincial del PSOE, Irene García, secretaria general del PSOE en la provincia, María Naval, secretaria de Igualdad de esta organización política y la coordinadora del Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Dolores Viruez, han leído, junto a miembros del Observatorio de Igualdad, un manifiesto en contra de la reforma de la ley del aborto planteada por Gallardón. Cabe destacar que fue un 29 de septiembre de 1990, cuando en el quinto encuentro de feministas organizado en Argentina, en Buenos Aires concretamente, se aprobó otro manifiesto a favor del aborto gratuito y legal. El PSOE se suma y apoya esta simbólica celebración y reclama, una vez más, la necesidad de mantener la actual regulación en España, impulsada por el Gabinete Socialista de la Ley Orgánica 2 barra 2010 del 3 de marzo. De salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el IBE. La ley del 2010 ha sacado del Código Penal el derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad y la interrupción voluntaria de su embarazo. Garantiza el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo que su decisión personal es la causa exclusiva para la interrupción de su embarazo.